...de la constitución. Se está pidiendo a la ministra que venga a informar cuando el que tiene que venir a informar es el primer ministro. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo el día de hoy? En mi modesta opinión, estamos lamentablemente perdiendo el tiempo. Si hay alguna intención de que en el futuro el presidente tenga que informar que va a tomar lonche con fulano, que se va a reunir con mengano, que va a ir al spa, que va a ir a que esto, que va a tomar un taxi, que va a agarrar el carro, eso, póngalo pues en un proyecto de ley, lo debatimos en el Congreso, lo aprobamos y se acabó el problema. Pero ahora quieren imponer un nuevo proyecto de ley para una situación que además habría que tener un poco de sangre en la cara, un poquitito de sangre en la cara para venir a hablar de que el presidente ha ido a hablar a Francia, ha querido aprovechar para beca 18, no para vender aviones pues. O sea, no se ha ido a vender aviones y le han negociado con traficantes de armas, no ha ido a hacer eso. ¿No? Entonces, por favor, o sea, aquí, encantado de darle la interrupción al congresista a través de la presidencia, por favor. Congresista sabe que la interrupción es una potestad del orador, le pediría guardar las normas. Tiene la palabra el congresista Mulder. La mesa es proactiva e interrumpe al orador para solicitar una interrupción, presidente. Bueno, no importa. Pero lo primero, los grandes esfuerzos que está haciendo el señor Daniel Abugataz para que la posición que tienen las bancadas, algunas de analizar el tema de la censura, están avanzando a pasos agigantados para que suscribamos la censura, señor presidente. En segundo lugar, le tomo la palabra. Si él dice que la ministra de Relaciones Exteriores no debe estar acá, y si no el primer ministro, entonces que venga el primer ministro. Me parece que es lo sustantivo. Él ha suscrito el documento, que venga el primer ministro. Grandes esfuerzos que está haciendo él para arreglar las cosas, presidente. Y en tercer lugar, explicarle qué cosa es la palabra destino. Así como a él le gusta alcanzar documentitos, la constitución y la ley, que le alcance un diccionario al señor para que sepa lo que es destino. Salvo que él crea que París es un barrio de Bali. Porque París es otro país, y obviamente es otro destino. Y lo único que estamos pidiendo es el tema del destino. No queremos saber la marca del calzoncillo que usa el presidente, como él seguramente quiere saberlo, presidente. Lo que queremos es que se repete la política de Estado. Y una persona, y una persona que ha sido... Culmina ahí. Nada menos que el presidente del Congreso quiere soslayar el papel del Congreso, presidente. Entonces, esa es una falta de respeto. A Dios gracias que ya pasaron los tiempos de la presidencia del Congreso de esta maña persona. Continúe con esta guata. Bien, hubo un accidentado debate entre Daniel Agúa Tassi y Mauricio Muller, pues tras la presentación de la canciller, era arriba si vamos nosotros a cambiar de tema, porque los familiares de la mujer que denunció una violación por...